Si sonríes bien, si sonríes mejor, el mundo sonríe con vos, y con vos también, con todos nosotros. Cuando ríes, cuando ríes, tu risa trae al sol, pero si lloras, que desilusión se nubla el cielo. Y cae un chaparrón a reírse, porque al reírse, de nuevo sale el sol. Si un amigo, el otro día, te estafó, que hay tanto tiempo, o te cagó. Si tu novia con tu hermano se fugó, que hija de... el menor. Si de pronto te encontrás en la cocina, que no queda ni una lata de sardina. Si una idea te obsesiona, o no puedes convivir. Sonríe igual, sonríe más, no dejes de reír. Pues cuando empiezas a llorar, el mundo deja de andar y todos, todos escapan. No se le acerquen nunca más, esa es la pálida total. Calamidad, no te me achiques, volve a reírte cuando ríes, cuando sonríes. El mundo ríes con vos. Calamidad, no te me achiques, volve a reírte cuando ríes.